Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Le había yo dicho que presentaríamos el nuevo teléfono LG. Pues ya lo tengo acá. Es una promesa cumplida. Está conmigo Daniel Serra. Él es el director de marketing de Mobile Communication. También está Armando Gómez. Él es el director de marketing también. Gerente de servicios de marketing. Gerente de servicios. Armando González. González. ¿Qué dije Gómez? Perdón, perdón. Perdón, perdón. No hay problema. Bueno, si a estas horas no digo malos nombres, bueno, ¿eh? Entonces, ya preocúpate. Si a estas horas no doy malos nombres, preocúpate que algo me está pasando, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Armando. Muy bien, pues ya se cumple una promesa, Daniel, aunque pasó varios meses, ¿no? Sí, pasaron un mes, más o menos, que es lo que llevamos vendiendo el teléfono en México. Pero bueno, igual lo prometido es deuda. Aquí trajimos ya, la verdad es que todo el producto que llegó, lo despachamos a punto de venta, ha estado agotado el producto, la respuesta que ha habido en México es muy buena. Y a nivel mundial también ha superado las expectativas que teníamos. El LGG2 ha obtenido muchísimos reconocimientos desde smartphone del año hasta dentro de la lista de top ten de electrónicos del año y muchos reviews similares, ¿no? Y bueno, pues es bien merecido, es un equipo que se planeó muy bien, es un equipo muy redondo, digamos, en cuanto a lo que ofrece en términos de hardware, en términos de software, en cómo lo integra, y también cómo se diseña, ¿no? Desde la parte externa del teléfono, cómo se integra muy bien con toda la interfaz del usuario y todos los beneficios que ofrece, que es muchísimo más que un simple teléfono Android, ¿no? Tiene muchas características. Déjame verlo y veme explicando las funciones que vamos a ver en este teléfono. Aquí está el teléfono que trajimos. El kit completo. Con su funda. Ajá. Esta funda, si quieres empezamos por ahí. Ok. Haciéndote una demostración. Esta funda lo que permite, primero es, tiene una pequeña ventanita. Cuando tú haces doble clic en la pantalla con tu dedo, se enciende la pantalla. Y pues aquí puedes desplegar el clima, puedes ver el reloj, puedes escuchar canciones. Ajá. En la misma pantalla puedes contestar el teléfono, por ejemplo, y apagar una alarma. Funciones, funciones básicas para las que no tienes que desbloquear todo el teléfono, sino que todo lo puedes hacer desde, desde esa pantalla. Primero, ¿cómo se prende? Eh, es de aquí, este botón. Es tu botón principal. Ok. Está ubicado. En la parte trasera. En la parte trasera, como habíamos platicado la, la reunión pasada. Ajá. Pues era por ergonomía, ¿no? Cuando tú tomas el teléfono, tu dedo índice descansa en la parte trasera, y es por eso que los botones se colocaron cerca del dedo índice. Ok. Entonces, esto permite que se te caiga menos el teléfono, porque siempre lo vas a tener muy cómodo para maniobrar. Lo enciendes, lo apagas con, con el dedo índice. Ajá. Y con el botón que está abajo, puedes acceder rápidamente a la cámara. Por ejemplo, si aquí está bloqueado el teléfono, pero yo mantengo oprimido el botón de abajo, entro directo a la cámara. Y con ese mismo botón, puedo tomar fotografías. Ok. Entonces, esto, por ejemplo, para tomar una autofoto, pues se convierte muy cómodo, ¿no? Porque tú lo tienes, este, de aquí. A ver, sube los lentes, ponerme bien, ¿no? O incluso hasta con una autofoto con la cámara principal, ¿no? Es que siempre es muy complicado atinarle, ¿no? Y aquí. Es correcto. Pues ya es muy sencillo, porque ya tienes el botón a la mano. Ajá. Y encuadras, este, mucho mejor la imagen. Ok. Adicional, lo que tiene, pues es que tiene un estabilizador óptico de imagen, el lente. Esto es... Déjame acercarte el micrófono, ¿por qué? Sí. Es un mecanismo. Así es. Sí. Es un... El estabilizador óptico es, digamos que un conjunto como de resortes, que lo que hacen es que neutralizan el movimiento natural que tenemos de la respiración, del pulso, del mal pulso, o cuando estás caminando para grabar un video o grabar una foto. Es... Hace mímica o es como una réplica del ojo humano. Se inspiraron en el ojo humano. Para que... En lugar de que el ojo humano, pues no está pegado a la cabeza, ¿no? El ojo humano cuando tú caminas, pues de cierta manera se ajusta para que no vayas viendo así la imagen. Ajá. Sino que siempre la veas fija. Entonces, eso hace el estabilizador óptico de imagen que tiene el teléfono y te permite, pues que cuando está oscuro, las fotos salgan mejor porque puede abrir un poquito más el lente sin el riesgo de que te salga borrosa la imagen. Este... Y cuando estás en movimiento, pues te llega a tomar fotos, este... Muy buenas, ¿no? Tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a la Fórmula 1 ahora en Austin. Ajá. Y puedo decir que de las 20 personas... Bueno, en donde estábamos como 14 personas, con el único celular que salían las fotos del coche andando de Fórmula 1, eran con el... con el Gito. A 250 kilómetros, pasando por la... Pasando... Por los pits. Sí. Ok, de pila con este teléfono, ¿y cuáles son las tres características principales? Cámara, procesador y alguna otra cosa. Yo te diría... Digo, la pila es muy... muy importante, un atributo muy importante. La vez pasada había explicado que la pila tenía una forma adaptada al teléfono, no es una pila cuadrada, sino que es una pila que se llama en forma escalonada, como si fuera un pastel de... de dos pisos. Ajá. Y eso lo que permitió fue agregarle 50% más de capacidad a la batería. Y te dura... es de 3.000, este... miliamperes, que es 50% más que lo que teníamos anteriormente y eso te garantiza, aunado con la funda Quick Cover, que te dure todo el día, ¿no? A mí me ha pasado que hay días que se me olvida hasta cargar el teléfono, porque todavía, cuando estoy en mi casa o ya me voy a dormir, tengo batería. Y hasta el día siguiente me despierto y ya me di cuenta de que no lo cargué. Y ya te fregaste. ¿Se le puede cambiar la batería a este? No, está sellada. Está sellada. Sí. ¿No hay batería accesoria para este? No. No, no, no. Lo tendrías que llevar a un centro de servicio si quisieras... Pero ya la tendencia, Eddie. Esa ya la tendencia de que les quiten la batería mientras que me hablen todos los teléfonos. Sí. Eso es un problema, porque se te acaba y... Puedes usar baterías externas, es lo que yo estoy haciendo ahora. Puedes usar baterías externas y puedes... Tengo una de 10.000 miliamperes hora. Esta me da... para este teléfono me da como 5 cargas. Ajá. Puedes usar de esta. Y sí cabe en tu bolsa de la camisa, ¿no? Sí, son pequeñas, son pequeñas esas baterías y es lo más recomendable. 3.000 miliamperes es bastante, pero no creas que siempre dura tanto. Con ese procesador, si lo usas para videojuegos, todo eso, no dura tanto. Pero lo que te faltó decir para mí, esa pantalla es una de las mejores que existe. ¿Y esto por qué? ¿Hace gaso un poquito? Porque es una de las que tiene mejor resolución, fuera de quizás 1080p como muchas otras. Es una de las que tiene... son más neutrales y tiene mayor brillo, que la puede ver muy bien bajo el sol esa pantalla. Muy bien bajo el sol. Sí, bueno, hay unas que no se ven nada. Hay unas que de plano se pierden completamente. Ok, entonces ya hablamos de... Sí, el otro sería la interfaz del usuario. Trae, este... la verdad son como 10 elementos distintos. Desde el zoom en audio, por ejemplo, que tú cuando grabas un video puedes hacerle zoom. Tiene tres micrófonos, entonces tú puedes hacer zoom hacia el objeto. Ajá. Y que resalte más sobre el sonido ambiental. Puedes tener dos usuarios en el mismo teléfono, pues tiene un modo invitado. Entonces tienes tu usuario principal y tu usuario invitado en donde tú escoges qué aplicaciones quieres que vea. Entonces puedes ponerle desde nada más el teléfono o si quieres usar tu teléfono como una tableta para un niño, le pones solo juegos y ya no puede ver correos ni whatsapps ni... Por ejemplo, y es así de sencillo, ¿no? Con el patrón, claro. En pantalla de desbloqueo, lo desbloqueas con otra manera y escoges qué aplicaciones tiene. Tiene, este... bueno, pues como había mencionado al principio, el knock-on, que es, toca prender la pantalla con dos toques. Y, este, pues en sí también varios efectos, por ejemplo, al tomar fotografías que ya están integrados o al grabar un video. Tienes pausa durante la grabación de un video, que es el primer smartphone que lo está trayendo. Antes nada más puedes hacer stop y ahora tú puedes pausar y hacer mini ediciones en tiempo real, ¿no? Como antes cuando grababas las vacaciones o una cámara de video. Este, entonces, tiene muchos detalles en la interfaz del usuario que nos podemos llevar mucho tiempo hablando de ellas. Todo lo tenemos en la página de internet. Ahí tenemos videos desde tutoriales hasta tipo comercial que explican cómo se utiliza el G2. Y ya lo tenemos, ¿en dónde? Está en Telcel, ya distribuido y se está distribuyendo también en Yusacel. Sí, yo creo que este fin de semana ya va a estar en tiendas, si bien entiendo. Así es que, pues ya, ya está en México dando bastante batalla. Muy bien, Daniel, pues yo te agradezco que me lo hayas traído. Lo voy a probar arduamente y te doy mis comentarios regresando de diciembre-enero. Excelente, me parece muy bien. Es el LG G2 el que nos acaban de traer para probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!